¿Dónde estoy? Es una mexicana, chale en la rocita Acabamos de cruzar aquí, ya estamos en Laredo, Texas Ya en este lado de Estados Unidos Amigos y amigas, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente en este vlog Estamos a punto de salir de aquí de San Luis Potosí Al estado de Texas A hacer este nuevo fin de semana de trabajo Esperamos que les guste, saludos Música Qué bendición Tenerte conmigo Cambiaste mi vida desde que llegaste Contigo un tiempo se vuelve perfecto Eres mi motivo Eres mi motivo Para salir adelante Me levantas y animas Cuando necesito apoyo Y apareces con una sonrisa Y tan solo con un beso tuyo Me elevas al cielo Música Música Aba, tira Mira, noortes Tira, noö... Cienes al dado Música T netazo caer Tendrás Tengas Tendrás Música ¿Dónde nos tocó comer ahí? Me dice ¿Dónde estoy? Creo que es al tiempo No hay que enseñar a marcar Vamos a marcar ¿Está chido el lugar? Vamos a ver ¿Cuándo necesito apoyo? Y apareces con una sonrisa Y tan solo con un beso tuyo Me elevas al cielo Tú, la más bella del universo Yo, enamorado hasta los huesos Amigos seguidores de los blogs del Grupo Legítimo Acabamos de cruzar aquí Ya estamos en Laredo, Texas Ya de este lado de Estados Unidos Tardamos como 3 horas, 4 horas en cruzar ¿Verdad, Lalo? Y pues chorro de tiempo Pero aquí estamos ya, gracias a Dios Amará y velará tus sueños Nuestro amor será eterno Nuestro amor será eterno Hola, que tal amigos Queremos mandarles un fuerte abrazo y muchas bendiciones de Puerto Rico por aquí, acabamos de llegar a desayunar, estamos listos para la fecha de mañana, nos esperamos recuerden que nosotros estaremos mandándole saludos en la página y estaremos en en Texas, que me damos un fuerte abrazo ¿Ya está grabando el Ismael va? Sí, pero quiero que se den cuenta de una cosa chequen el primero que hicieron, déjalo levanto a mi hijo déjalo levanto a parro sorry, no soy enseñador, no lo vas a echa un besito el fin ya vamos el camino para Taylor, Texas nos vemos esta noche ahí en Oil Palace, por ahí los amigos de Grupo Legítimo los Pachileskis los Pachileskis y sonidos por distintos caminos yo creo que es un bello siempre mío y tú me saliendo a tu sueño y yo enseñando para ti buenas tardes buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio aquí andamos echándole ganitas gracias a Dios en Taylor ¿cómo se dice? Taylor, Taylor Taylor andale ahí mero es que no te la parte promoviendo música aprendiendo inglés, no? sí, no, pues es que no tenemos buena pronunciación de inglés ahí somos rancherotes pues es que se siente ser nombrado el grande de San Luis Potosí o sea, tienen un título medio complicado este y para que darle un honor y todo a San Luis Potosí o sea, se las pusieron aquí difícil por no decir de otra forma que se escuche medio feo sí, pues imagínense el peso que traemos cargando de no, que el grande de San Luis y no, pues es una responsabilidad más que nada muy grande para nosotros el poder representar al estado de San Luis Potosí digo yo, personalmente hablando siento que hay muchísimo talento en San Luis Potosí y pues qué honor qué honor que nos hagan más que nada a la gente que nos ponga en esa parte una receta mexicana este, chale, la receta caldo, ¿no? y ya, chale, caldo estamos acá en Dubái pedimos caldo de pobres un caldo de vaca muerta ¿cómo mamás contigo? el César a ver, meteme agarra lo de acá a ver ¿dónde está Lalo? Pancho, Pancho no, no, no no, no 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 ¡Gracias! 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 Adicto a tus besos, adicto a tu cintura Adicto a tu sonrisa y a tu hermosa figura Adicto a esos ojos, adicto a tus caricias Me considero un loco, enamorado, enfermo por verte cada día Y como no es posible ser completo de ti Trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti Que no importa la hora, siempre estás para mí Mi más bello error, mi gran secreto, mi mejor temor La que nunca nada dice que no La que no pide un papel para darme su amor ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí en San Antonio En Rancho... Caparo Rancho Anoche, bendito Dios, nos fue bien en Tyler, Texas Si hubo gente, nos fue de maravilla Creo que la gente se fue contenta Yo hoy viajamos de noche Llegamos hace rato aquí a San Antonio Les hacemos la invitación a toda la gente que se venga esta noche Ya estamos aquí, legítimo, aquí presente Esperemos que la pase de lo mejor Y arriba a la raza guapanguera Que tal amigos, les saludo a sus amigos de Grupo Legítimo Estamos aquí en la segunda fecha de nuestra gira del mes de agosto Estamos en San Antonio, en el Chaparro Rancho Es un lienzo aquí muy conocido Y pues esperamos que salga lo mejor Aquí estamos esperando ya nuestra presentación Más de ratito, ahorita están... Parece que ya sigue los primos de Emilio Nico Y sus insólitos, ya sigue en cumbre y luego ya nosotros nos vemos de ratito por ahí en el escenario ¿Y qué es lo que hacen ustedes mientras les toca subir al escenario? ¿Cómo se les pasa el tiempo aquí en el camión? Este, pues cada quien tiene su manera de llevar las cosas El Gibran me sigue mucho, yo me prendo atrás de mí No, no, pues bien, es sano la convivencia Pues si tenemos que llevarnos bien, pues aquí andamos Total Sí, no, pues ahora sí que todos en el celular Ahorita todos en las redes sociales, en el chisme, todos en el chisme Y otros, este, durmiendo Reponiendo un poco el sueño, las desveladas Porque sí, sí está, está canico Zacatecas Y estos bonitos señores Se quedan con el grande Sobre el escenario del escándalo Para la agrupación Ilegítimo No, ya lo van Ilegítimo 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 Música 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 Música